Amada familia, dice el santo cura de El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Amada familia, el Señor esté con ustedes Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas, gloria a ti Señor En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos Pero con el gentío no lograban llegar hasta él Entonces lo avisaron Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte Él les contestó Mi madre y mis hermanos son estos Los que escuchan la palabra de Dios Y la ponen por obra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amada familia, quiero invitarlos con todo el amor y caridad Y caridad, acudiendo a la caridad y bondad de cada uno de sus buenos corazones Quiero dedicar estos minuticos a pedirles su oración por mi hermano el Padre John Jairo Y por mí, hoy cumplimos 25 años de sacerdocio Entonces quiero acudir a su caridad, a su bondad Para que oren por nosotros Somos hermanos, hermanos de sangre Y nos ordenamos el mismo día Un 20 de septiembre de 1997 Hace 25 años Y quiero acudir a su bondad para que oren por nosotros Para que pidan al Señor Por nuestra vocación sacerdotal Para que rueguen Por nuestra conversión de cada día Para que Dios Nos bendiga en todos estos 25 años que hemos vivido Perdone todas nuestras caídas Nuestros pecados Nuestros malos testimonios Ejemplos Y repare todos los pecados sacerdotales Que hayamos cometido Y que si a alguna persona le hicimos daño O fuimos mal testimonio para alguna persona De corazón le pedimos perdón Pedimos que tengan compasión Y oren mucho por nosotros Y que si algo bueno hemos hecho en nuestro ministerio Siga siendo bendición para tantas almas Y que nos mantenga firmes en la verdad Que nos ayude el Señor A ser sacerdotes De su santa iglesia En la verdad De la santa iglesia En la fe Verdadera de la santa iglesia Se los pido de todo corazón Que oren por nosotros Por nuestro ministerio Y nos pongan a los pies del Señor Y tengan la seguridad De que hoy los vamos a poner A todos ustedes A tantas almas que hemos conocido En nuestro ministerio Vamos a ponerlos en el altar del Señor En este día especial De oración De reparación De agradecimiento De amor A nuestro amado Jesucristo sumo y eterno sacerdote Y en el corazón de la reina De la madre sacerdotal De nuestra amada Señora Nuestra esposa amorosa La Santísima Virgen Los invito pues A que se unan conmigo en esta oración Por todos los sacerdotes Todos los sacerdotes Y en bondad y amor Con mucha humildad Por nosotros Por mi hermano Y por mí Oh Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Guarda a tus consagrados En el abrigo de tu sagrado corazón Conserva sin mancha Sus ungidas manos Que a diario tocan Tu Santísimo Cuerpo Sangre Alma y Divinidad Guarda sus labios De toda mala palabra De toda mentira y falsedad Contra tu verdad Esos labios que son enrojecidos Que sean sellados a diario Con tu preciosa sangre Conserva puros y desprendidos Sus corazones de esta tierra Que sean sellados esos corazones Con tu poderoso y glorioso sacerdocio Rodéalos de tu santo amor Y protégelos de toda contaminación del demonio De toda contaminación del mundo Y de toda contaminación de la carne Bendice sus trabajos Sus fatigas Y haz que sus bendiciones lleguen a muchas almas cada día Llénalos de la efusión de tu amor Para que vivan los santos sacramentos Con un amor entregado Que se abracen a tu cruz Y sean crucificados contigo Para que sean otros cristos En medio del pueblo Oh Jesucristo sumo y eterno sacerdote Refugia y consagra Su ministerio sacerdotal En el inmaculado corazón de María Haz a tus sacerdotes Sacerdotes marianos Unidos íntimamente a la Santísima Virgen Para que sean bendecidos y formados por ella Sacerdotes según su corazón para ti Que tus sacerdotes Sean siempre Sean siempre eucarísticos Que su principio Su centro y su fin Sea la Santa Eucaristía Que todo para ellos Este en el altar Que la Santa Eucaristía Sea toda su vida Todo su amor Y todo lo centren En la presencia real De tu corazón En la Eucaristía Abraza a tus sacerdotes Bendice a tus sacerdotes Y guíalos en la verdad Oh Jesucristo sumo y eterno sacerdote Danos sacerdotes según tu corazón Y según el corazón Y según el corazón de la Santísima Virgen Fieles a la Iglesia Una Santa Católica Y apostólica Amén 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 Amada familia Amén El Señor El Señor Jesucristo sumo y eterno sacerdote Este con todos ustedes Dios Padre Los abrace y los bendiga por medio de sus sacerdotes Amén Dios Hijo los abrace Los guíe como buen pastor Por medio de pastores entregados Amén Dios Espíritu Santo Los fortalezca con el fuego de su presencia y misericordia Por medio de sus sacerdotes Amén Y en el corazón de la Divina Pastora La Santísima Virgen Madre, Esposa Refugio de los sacerdotes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Agradezco su bondad y misericordia Para con nosotros en este día Y le ruego de nuevo su oración Por mi hermano y por mí Para que el Señor en su misericordia Nos guíe cada día A ser verdaderos sacerdotes Según su corazón y el de María Dios les pague